Música ¿Cómo va el líquido? ¿Necesita líquido? Marica, los manes de arriba van a un ritmo bestial Me subió el chino Bien Aquí observamos nuestros muchachos punteros Que vienen participando en la fiesta En la clásica Aquí vienen nuestros punteros en esos momentos Muchachos que están participando en la clásica Pillapinzón Umbita Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!